Si ustedes conocen a algún extranjero y vive hace 20 años en Chile o más y no tiene idea de lo que es la PGU, que es Pensión Garantizada Universal, pon atención y explícale, por favor. Lo más importante es que la PGU es una pensión que paga el Estado para personas de 65 años y más. Y otro tema es que es muy importante para personas que llegan a trabajar a Chile por primera vez y que tendrán que afiliarse a una AFP, una Administradora de Fondos de Pensiones. Hasta septiembre de este año corresponde AFP modelo. Desde octubre será AFP 1. ¿Por qué estas AFP solamente? Porque son las que cobran menos comisión. Las cotizaciones son descuentos que se le hacen al sueldo y una de ellas es el ahorro para pensiones. Los empleadores son los que deben hacer los descuentos y enviar los ahorros a la cuenta individual de cada trabajador en su AFP. Si la trabajadora o trabajador migrante aún no tiene RUT, igual puede cotizar. Mientras tanto le darán un número provisorio. Luego, cuando tengan un RUT definitivo, puede avisar a la AFP. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl www.previsionsocial.com.cl 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 www.previsionsocial.com.cl